Una tarde, Chachi Piruli. Una tarde, una niña y su abuelo salieron a dar un paseo. Caminando, vieron un mono subido en un árbol y jugaron con él. La experiencia fue... ¡Chachi Piruli! Después se encontraron con un cocodrilo. Y salpicaron el agua con los pies junto a él. ¡Chachi Piruli! Cuando se acercaban a casa, vieron a una cebra bailando. Y se pusieron a bailar con ella. También hicieron algo chachi Piruli con el tigre. Y con el hipopótamo. Probar cosas nuevas es Chachi Piruli. Cuando volvieron a casa, la niña se lo contó todo a su abuela. Y la abuela le dijo que tenía mucha imaginación. ¿Quién será? La sorpresa que se llevó la abuela también fue Chachi Piruli. Como propuesta de actividad, os pregunto. ¿Vosotros cómo os lo pasáis Chachi Piruli? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Qué es lo que hacéis? Con este libro podemos trabajar la descripción. Y también os he añadido un archivo con varias fichas en las que podemos relacionar las texturas de los diferentes animales que van apareciendo por el camino, en el paseo que dan el abuelo y la niña. Y recordar quién salió primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Además, os dejo una ficha para que le pongáis al abuelo el sombrero y la barba. Y para que dibujéis la ropa que lleva la niña a partir de una silueta. Trabajamos la descripción, trabajamos las acciones. ¿Qué es lo que hicieron con el mono? Jugar. ¿Qué es lo que hicieron con el cocodrilo? Salpicar en el agua. ¿Qué hicieron con la febra? Bailar. Y así con el tigre y también con el hipopótamo. Una de las cosas más bonitas que tiene este libro, el mensaje es, aparte de disfrutar el tiempo con los abuelos, es que hay que probar cosas nuevas y que hay que intentarlo. Al menos ese es el mensaje que nos va diciendo en las páginas. Así que contaremos de forma oral. Como nos lo pasamos, chachipiruli.